Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de las herramientas caseras realizadas con material de reciclaje con material casero, de desguace o que vayamos a tirar que podamos tener en casa proveniente de otros elementos cómo darle una segunda vida útil a algunos elementos en un vídeo anterior os mostré cómo realizar un grapinador con un remache nuestro amigo Manolo Romero del canal Sin Reparos TV nos mostró cómo realizar uno con un palo de chupa chup saludos Manolo como siempre y en este vídeo voy a mostraros cómo realizar otro grapinador con un elemento que a lo mejor no habíamos podido sospechar como es por ejemplo un inhalador que hayamos desechado, que el mismo esté agotado, se ha terminado, va a ir al cubo de la basura pues por qué no realizar una herramienta casera con dicho bote con dicho bote tenemos una superficie estupenda para poder realizar un grapinador como ya os mostré en el vídeo anterior con el remache y como ya habéis visto en los vídeos de Manolo pues nada, esto es tan sencillo como cogemos el inhalador le hacemos dos pequeñitas muescas con una lima para que en el momento de que apoyemos la broca la misma no patine ya digo, le hacemos una pequeña marquita dentro utilizamos un taladro con una broca de 3 milímetros, de 2 milímetros en este caso, una broca pequeñita y con cuidado taladramos y le damos una pequeña inclinación apenas nada, un poquito de inclinación solamente, en este sentido ya tenemos realizado nuestro grapinador, lo único que debemos añadirle es un poquito de pegamento de secado instantáneo tipo cianolit o cualquier exangular aplicaremos un poco de pegamento en la base del tubo para que el mismo no tienda a girar sencillamente porque hundirse, aunque se hunda, no hay ningún problema pero bueno, lo dicho, para que no tienda a girar y nada, introducimos el cablecito cable rígido o cable también de multifilar, también se puede utilizar y nada, procedemos a girar y grapinaremos el cableado ahí le tenemos listo podemos intentar estirar del cable que el mismo no se suelta queda igualmente sujeto que si lo hubiéramos hecho con el otro grapinador que os mostré o con una herramienta comercial con una comercial, claro que queda un poco mejor pero bueno, la función que buscábamos que era sujetar el cable a un componente la tenemos conseguida pues nada, ya veis que con un elemento cotidiano un tubo de un inhalador de los que íbamos a tirar una vez gastado podemos conseguir un grapinador casero de forma sencilla y nada, realizado en dos minutos espero que os haya gustado que os sirva de utilidad y que entre todos potenciemos el tema de las herramientas caseras un saludo y que sigáis visitando los vídeos para tú mismo